Hola, hola, pues vamos a ver algo que me recomendaron, que me recomendó Luigi, ahora si no se me olvidó decir que me lo recomendaste, perdón por la última vez, se me fue, se me fue, me dijiste que reaccionara a Comisa la Mañosa, no sé de qué se trate ni de quién se olvidó, pero vamos a verlo, a ver qué, si me lo recomendaste es que es algo gracioso, a ver, vamos a ver, déjenme, regresame tantito, ok, Dice que es un video de Childel, Childel, World, Childel World, ok, a ver, Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo matar a su Comisa, miren, lo único que tienen que hacer es escribir en la pizarra, no quiero ser tu amigo, y automáticamente después de esto, su Comisa se va a matar, no, 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 ¿por qué? Los voy a matar, ¿qué? ¿A qué vas a matar vos, boluda, por favor, qué estás hablando? ¿Eh? Oh my god, ¿qué? 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 ¡Bola, por favor, por favor, por favor! ¡Era broma, boluda! ¡Es una peliseta! ¡No! ¡Ah! 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 A ver, Comisa, puedes decirme hola! Todos los tonos agudos les salieron, de ah! Pero con la boca Que esticula con la boca Dime hola Intentémoslo una vez más A ver Komi Yo sé que tú tienes problemas de comunicación Y ni siquiera te vas a acercar Pero al menos puedes tocarme el dedito No, no, no Con la punta del lápiz no Me vas a pinchar, ok Vamos a intentar otra cosa, ¿vale? A ver Komi-san Intenta decirme hola Hola nada más Solamente es hola ¿Crees poder decirme hola? Mira, soy solamente yo Ya me conoces La caricatura no la he visto Así que no sé De qué se trata ¿Crees poder decirme hola? Es solamente hola 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 Hola, dime hola Pues se intentó, ¿no? Bueno, está bien, está bien Bueno, más o menos hice eso De que no hablas Si no Algo así de eso ¿Qué es eso? Acércate, acércate ¿Tú eres ese sujeto que está allá? ¿Tú eres? ¿Qué es eso? Bueno, asumamos que son las Dicen que un ejercicio Para las personas como tú Es que intenten tomarle fotos A las demás personas ¿Sabes? No como acosador Intenta solamente tomarle Como si fueras fanático Así que agarra tu cámara E intenta tomarle una foto ¿Vale? Pero sin que se dé cuenta Porque si no, pues Podría Haber problemas Míralo Ahorita mismo está distraído ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechas? Tómalo una foto Tómalo una foto ¿Qué hace? Eso es, eso es Sin que se dé cuenta Acércate más Acércate más Él no sabe que estás ahí Eso es, estás distraído Vamos Ay, pero se te olvidó apagar el Se escuchó el flash Hola Eh Qué vergüenza Aquí no pasa nada ¿Qué demonios estaban haciendo? Eh, eh Es algo sexual Perdón por molestarte Ay, nomás quédate No pasó nada Bye, bye Uff Como si fuera nada, ¿no? Ok Eso fue una muy mala idea ¿Vale? Es que raro que él hice Y no es el pervertido O sea, vamos a jugar un juego ¿Te parece? ¿Has jugado un juego? Vamos a jugar algo que te pueda ayudar ¿Qué tal? ¿Alguna vez has jugado Marco Polo? No Pues bueno, es sencillo Lo conozco, pero yo tampoco lo he jugado Y voy a ir avanzando Yo voy a decir Marco Y tú dices Polo Así te escucho Cada vez que digas Polo Pues me iré acercando a ti, ¿vale? Y si te llego a atrapar Pues gano Vamos a intentarlo, ¿vale? Ok Marco Todo bien, ¿no? Marco 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 Nunca va a decir Polo Eh, Comi-san Eh, si no dices Polo No puedo saber dónde estás Ya sabía Bueno, está bien Intentemos otra cosa Ven aquí Ok, Comi-san El día de hoy es día de reunión Se tiene que reunir todos los estudiantes Profesores para una ceremonia Ajá Así que oficialmente eres tú Quien va a liderar todo esto Pero esta es una práctica, ¿ok? Como puedes ver No hay nadie Así que no tienes por qué Tener pánico Solamente Habla Dedica unas palabras Hasta ahora no sé por qué Oila No No le pongan atención No sé por qué Se llama el título así Comisa en la mañosa ¿Por qué? No sé por qué Le puso así Puedes hacerlo, ¿verdad? Solamente una práctica Tú puedes No hay nadie No hay nadie No te preocupes Tú puedes La ansiedad Eh, Comi-san Comi-san Solo diga Hola a todos Hola a todos No hay nadie Es fácil Mira, me alejo Me alejo Para que estés sola Tú puedes No hay nadie Ay, la puta madre ¿En serio? ¿De eso se trata el anime? ¿En serio? No lo he visto Parecen que estaba buena Esto fue un fracaso Vamos Mira, mira, Comi-san Parece que esa pareja Se va a declarar ¿Por qué no intenta Hacer lo mismo que ella? ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Eh, no, no, no Tienes que ser tan específica En eso No, no, no Tienes por qué No, no, no Espera, 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 espera A ver, escuchen chicos Eh, mi amiga Parece que es tímida Pero parece que quiere un tío Más bien dicho un tío ¿Qué? Pero, pues, es muy tímida ¿Qué? Y pues, teme decir las cosas Por sí misma Pero por su cara Ah, noto que sí quiere Así que, ¿qué dicen? ¿Le entran? Eh, 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 eh Acércate, acércate Ven, ven, ven Anda, dilo por ti misma Dile por ti misma ¿Qué es lo que quieres? Vamos, vamos Ay, Dios Vamos, ¿cómo se llama? Porque está bien Sondere ahí ¿Cómo, solamente tienes que decir? O, ¿cómo se le llama? Yandere, ¿no? Sondere De un cacicópata No, no, no Espera, ella puede hablar Ella puede hablar Puedo probarlo Bien Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Eh, sí, seguro que sí, amigo Pero, eh Vamos un poco tarde A una cita Así que Comisión por amor a todo Habla de algo De algo, por favor Se los juro que sí habla Se los juro que sí habla Sí, claro Sí, claro Sí, sí ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¡Ah! ¡Qué gusto raro! Corre, corre, corre Ay, no es para tanto Qué exagerado Pero sí parece Yandere ¿Algo tienes que decir? Mejor sí Yo también hubiera corrido Por si acaso Saca un cuchillo O algo, ¿no? Quiero hacer amigos Si estás llorando Déjate prestar mi pañuelo ¿Vale? Pobrecita Estás llorando, ¿verdad? ¿Tú eres hipo? Ok, ok Está bien De verdad le dio hipo Ok, está bien Pero ¿cuántos amigos Quieres hacer? 100 Eh, no, no No me burlaría de eso Pero sin amigos ¿Cómo? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Yo seré tu primer amigo? No, no, no Se puede malinterpretar Ok ¿Acepto? Oh Ok ¿Entonces tú te ayudaré A tener esos 100 amigos, ok? Ok Claro que la sala está en su nombre Eso no me sonó, amigo ¿Eh? Nada más están esos dos ¿Pero que no se habían ido a coger? Bueno Eso estuvo perfecto Ahora rellenar de caritas Yo voy a poner una tula por acá ¿Qué? Busca tu propio arte, papi ¿Cómo que qué? Guau Se murió ¿Por qué le toca las tetas? La comisión es mañosa Dios mío Ah, por eso es el título Se rompe la batalla Deja de tocarle la teta ¿Tú la conoces mejor? ¿Tú crees? No la conozco ya ¿Eh? Yona Yona, mira a mí Yona, mira a mí Yona, mira a mí ¿Qué chingado? Más arriba ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? ¿Qué nombre el creador? ¿Qué pasó? Oh no, se va a matar ¡No! ¡Te das una deltereta! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¿Qué chingado? No puede ser La depresión alcanzó a Megatoro No sé quién es Pero no hagan eso No hagan eso Niños No hagan eso Y una vez escriban esto Automáticamente Su comi-san Se va a morir What the fuck? ¿Qué? Oigan, si se murió De verdad Si se murió De verdad ¿Qué? 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 Estoy cagando ¡Ay, qué pedo! ¿Qué? Vamos, comi-san de algo Cualquier cosa Tan difícil es gritar ¡Sexo! ¿Sí? Sí ¡Ay, me cagué! ¡Wow! La que se iba a cagar La que se cagó ¡Ay, me cagué! 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 Los... Todavía los... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Girl! Mi chica es tan independiente Que no ocupa que yo la rompa ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Como corrido! ¿Por qué no intenta hacer lo mismo que ella hace? ¡Ay, no puede! ¿Crees tímida? ¡Oye! ¡Wow! No, 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 Comi-san No, no, no está bien agarrar las tetas a los hombres ¿Entiendes? ¡No, no! Uno Va Mira, mira ¿Qué? ¿O random que se les apareció o qué? Ah, otra vez, otra vez ¿Qué cuadra? Eh ¿Qué es esto? No se diga más No puedes huir, Comi ¿Qué demonios fue lo que dibujaste? ¿Es un Igegao lo que está ahí? No hay duda de que eres Comi la mañosa ¿Qué? ¿Me comiste esta noche? ¿Pero qué carajo? Uy, perdón, me pide que estaban aquí Vayan a hacer sus cochinadas por allá Mi novio me rompe ¡Wow! ¡Wow! Entonces el título fue por los bloopers ¡Wow! Bueno, por el final del otro también casi Pero Fue más por los bloopers Ah, ya, pero en serio Comi-san Necesitamos más Crotolamo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cro? ¿Cro? ¿La? ¿En serio así habla? ¡Este! ¿Qué? Ay, que no puedo ¿Ah? Ah, nada reaccionó a él ¿En serio? ¡Wow! Hace un tiempo ya Me distraigo, hombre Me distraigo Nunca había visto videos de ellos Pero me da risa su voz Es como contagiosa, ¿no? Pero bueno Ahí nos vemos en la próxima Espérenme iré a música ¡Chin-cao! Ok, está Ahí nos vemos en la próxima Cuídense 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 Bye, bye Bye, bye 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 Cuídense 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 Next